Tengo el corazón partido, parezco un borracho loco Ya nada tiene sentido, desde que no estás conmigo Mami, ¿por qué me dejaste solo, viendo las olas del mar? Y como viene el Iván, un día te fuiste y ya no has vuelto Ahora tengo el corazón que muere lento A nadie estoy culpando, pero es lo que siento Tal vez me escuches tú, o solamente el viento Baby, ¿cómo te olvido? Me duele haber perdido Ese amor que creí tan mío Y que hoy solo es un vacío Baby, ¿cómo yo olvido? Tus besos, los latidos De tu pecho junto al mío Yo te extraño y te lo vivo I miss you, baby I miss you, baby Hoy llego donde la última vez que te vi Hola, mi habitación es cerrado como un preso No puedo salir, pues mi cama huele a ti Ya casi no duermo desde que tú te fuiste Desde que volverás estoy dispuesto a esperar Aquel último beso que tú me diste Es me duro hasta hoy, no te puedo olvidar Vuelve, no te puedo olvidar Que es tuya, tú siempre serás Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Mi amor Dime, dime, mami, ¿cómo hago pa' olvidarte? Mi mente es sacarte Me duele imaginarte Te veo en todas partes El corazón no puedo arrancarte Quisiera que todo volviera a ser como antes Nadie puede reemplazarte, nena Ni tampoco quitarme esta pena Sigo yo Sigo yo Sigo yo Sigo yo Baby, ¿cómo te olvido? Me duele haber perdido Ese amor Ese amor que creí tan mío Y que hoy solo es un vacío Baby, ¿cómo te olvido? Tus besos, los latidos De tu pecho junto al mío Yo te extraño Y te lo digo I miss you, baby I miss you, baby I miss you, baby B-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b Evento Medalla Este es el remix Part 2 Bucati Music, baby VALAVALAV